Es una caña gama Oceanic GRC de 4 metros 20, dos tramos, 200 a 300 gramos. Vamos a hacer una prueba, fíjense el largo del chicote, lo pongo a la altura... No, 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 apaisado, así. Lo pongo a la altura del rig, hay que levantar siempre el carretel y dejar la roldana del lado de atrás, ¿ok? Tomo el nylon con el dedo índice y lo pego a la caña y siempre apoyo el pulgar, tanto adelante como abajo. No tiro con la mano cerrada, va abierto. Voy a acomodar el plomo. Estoy ahí, no le voy a pegar, suave. Voy a entrar. ¡Vamos! Ok ¡Listo!